¿Tú vales más que Fausto Mata? No creo eso. ¿Tú vales más que... Ariel vales más que Fausto Mata? No creo eso. ¿Tú crees que Carlos Sánchez vale más que Fausto Mata? ¿Carlos Sánchez vale más que Fausto Mata? Mucho. Pero, haciendo un poco, haciendo un poco. No puedo decir que Carlos va a la... No se para a un lado. ¿Qué es un show, EU? Una mierda. Que alguien compre los dos shows. ¿Cuál tú crees? A Fausto por 150. Y te voy a dar a Carlos por 200. ¿A quién tú crees que le interesa hoy? Bueno, mis amigos, estoy contento, estoy feliz, estoy entusiasmado. Tengo la presencia de uno de los jóvenes talentosos, más especiales. Uno de los tipos más completos que tiene ahora mismo la comedia a nivel nacional e internacional. Porque es de otro país, según... Está con vosotros, Miguel de la Cruz. Me da vaina de poner mi nombre. ¿No escucha esto? ¿Tú crees que te aplaudan? ¿Deje de decirlo? Sí, cuando dices, Miguel de la Cruz. Sí, gracias a Dios. ¿O cómo es que te dicen? Miguel de la Cruz. Miguel Humor. De la Cruz. El monólogo Miguel de la Cruz. El monólogo Miguel de la Cruz. Exacto. Miguel, estoy muy contento porque tengo la presencia, señores, les decía, antes de un gran humorista, pero no solamente un gran humorista, sino uno de los mejores estandoperos con que cuenta la República Dominicana hoy día. Siempre, y yo y tú has manejado muy bien, esa situación de que la gente todavía no sabe si realmente tú eres de origen haitiano. Ok, ya yo vi que tú un gancho de mi gracia. O sea, hay un venezolano, loco, chamo, no van a chamar, nosotros no, juntos. ¿Y esos ganchos, baby? No, no, no. Esto pasa en migración, migración, ¿cómo vas a hacer migración? No, 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 no. Yo quiero saber porque mucha gente me ha preguntado, ¿sabes qué pasa? Que yo, hace muy poco, estaba reunido con unos familiares, con mis tías, mis tías mayores. ¿Sabes que si son tías mías, deben ser señoras muy mayores? Y me dijo, a mí es que me gusta ese muchacho que trabaja con, en el, en el, en el radio. ¿En el Open Mind? En el Open Mind. En el Open Mic. No, no, no. No, mi tía me dijo eso y me sorprendió. Ay, perdón, que no hemos hecho un brindis. ¿Recuerden que esto es... ¿Así yo comienzo, bebiendo una vez? No, esto es trago, aquí hay que darle control. Esto no es lo loco. Pero yo no me acuerdo que tú quieres borracha, tú emborracha al invitado para que suene. Por eso me metí yo en un lío con Ariel, que dicen que lo emborraché. Ay, mi madre. Y yo no lo emborraché. ¿Y yo lo bebía? Él se bebió solo. No, realmente hay trucos de cámara. Tú sabes que Ariel no bebió en la mañana. Nosotros echamos agua, lo que para que Ariel estaba caliente. Estábamos calientes luego y le dimos. Miguel, gracias por venir. Salud, Fili, por la invitación. Un honor. Oye, como tres semanas tratando de Ecuador a descoordinar y no pudimos. Se nos hizo un poco incómodo, pero al final ya estamos aquí y eso es lo importante. Salud, señores. Gracias, muy feliz. Un plato cerrado. Bien, Miguel. Entonces, ¿de verdad tú eres de origen alitiano? ¿Sí o no? Eso va a depender de la perspectiva donde tú lo veas. Si es por el YouSanguinis, sí. Si es por el YouSolix, sí. Le dejo eso como tarea, porque aprendan un chimbúque en Google. ¿Qué significa YouSanguinis? Yo sé, yo sé. Pero lo que quiero decirte es... Yo nací aquí. Tú naciste aquí en República Dominicana. Pero tus dos padres o uno de ellos es de origen alitiano. Lo voy a decir cuatro, que no sea cosa que en migración después salga... No, no. ¿Uno o dos? No, no, no. Porque el doctor tiene muchos años aquí y supongo que ya todo eso... No, yo no sé qué. Qué bueno, qué bueno. Entonces, hay otra pregunta que yo siempre he querido hacerte. Dale. ¿Lo de Begoña fue de verdad o fue un truco para...? Ah, no, mira. Hay gente que piensa que Begoña y yo sufrí. No, nunca. De verdad. Bebo y yo no respetan. Están bien muchísimo. Ella es bonita pareja. Ella es bonita y tu pareja. Eso le dije algún chiste en Begoña y ahora en El Soberano. Fue malo le quedó. Fue muy viejo, además. Bueno. Ese chico es muy malo. Yo estuve ahí diciendo que no lo viví con pausa. Yo no tuve pausa. De que después no tenían pausa, que se iba a comerciales. Yo estaba ahí. Ahí estaba. Viendo. ¿Cómo te gustó la presentación de Julio Zavala? Honestamente, yo creo que... Joder, eso no se hace tanto rato, pero... No, no, pero es bueno recordarlo porque fue un evento que marcó mucho esta premiación. Porque acuérdate que como hacía mucho tiempo que no se hacía en vivo con todo el público y todo lo demás, pues es interesante que tú, como estabas ahí en perspectiva y sabes, porque eres humorista, y estando pero, que es lo que él hace básicamente, me digas cuál es tu percepción de esa presentación. Mira, yo creo que... Yo no diría que fue malo. De hecho, lo que yo creo más bien... ¿Qué es esa brisa? No, el que es lo malo y lo bueno es tan subjetivo, pero hay una gran mayoría de la población que me le gustó. Una gran, inmensa mayoría. Yo lo que creo que a veces, yo espero no llegar a ese punto. Uno tiene tanto tiempo haciendo algo que tú no eres capaz de bajarle tu orgullo a tu bebé y decir, ayúdenme. Loco, aquí hay demasiada gente dura escribiendo, que podían hacer un humor más fresco. Eso de que Moza le la para, todavía habla loco. Yo creo que él vino desactualizado. Él vino quizás con un chip de lo que sé yo, de los dominios bajitos, y él pensó que eso estaba de modo todavía. Yo creo que a él le faltó asesoramiento. Eso creo que a él le faltó. Él es talentoso, loco, durísimo. Yo he visto... Pero ahí estaba José Manuel. ¿Quién es José Manuel? El libertista, Manuel... Según yo supo que él le escribió su primer libro. Manuel. Manuel, que escribe casi todas esas cosas. Supuestamente. Amigo mío, mi hermano Manuel. Si algún día a alguien, un consejo, te toca dirigir o conducir a un soberano, búscate humorista. Si es humor lo que tú quieras hacer, búscate rehumorista de ti. Y pagarle bien también, eso es otra cosa. Que el pagar bien, ¿verdad? Porque en otros países funciona el hormiguero, que es uno de los vainas que está más duro ahora mismo. Tiene escritores. El hormiguero siempre ha trabajado... Gente que lo escribe. En otros países le escriben. Oye, aquí está bien, porque los monólogos que hacía Milagros de Man, en la época en que estaba, se escribía. Y lo que hacía Pamela lo escribía yo aquí. Y allá lo escribía Víctor Reyes, Holguín. Víctor Reyes es una estrella. Un grupo de muchachos que escribían ahí. Muchachos. Holguín, Holguín. 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 Salgo para lanciar. Sí, está vivo todavía. Hoy día es más difícil hacer humor porque ustedes han creado una estructura totalmente diferente a la que nosotros estamos acostumbrados. Que es lo de los vestuarios, lo de los personajes, la caracterización. Todos hablábamos aquí, todos aquí. Ya, eso es un personaje. Y así, ese tipo de cosas. ¿Tú qué opinas de la nueva generación de humor? Vamos a empezar por esa y después vamos a hablar de la vieja. ¿Por la nueva primero? De la nueva primero, sí. De la nueva generación. Porque hay un grupo de gente muy bueno. O sea, imagínate. Este grupo de stand-up que ya ha crecido tanto, ya hay por lo menos 25 conocidos. Como mínimo. Estamos hablando de que hay gente ya en otros pueblos, en otros lugares apartados. En Bávaro hay ya unos stand-uperos que están vivos. En Santiago hay una cámara de buenos humoristas, stand-uperos que están aquí en la capital. En el sur. En el sur no hay nada, loco. En el sur no tiene nada, ni comediato, tío. Me tengo un hijo, por estar haciendo chiste. No tengo ni a hablar de eso. Yo dije, porque eso me lo dijo fue Felipe Polán. Cuéntalo, cuéntalo. Bueno, me dijo, y que tú... No, me dijo, y que tú vayas para el sur. Y te podías quitar la caja de dientes y meterla en la cajita de la... ¿Por qué? Vaya milones en el camino. No hay un dulcero, no hay... No hay nada, tampoco, porque tú no encuentras milones. Ahí está llegando. Una bella de madera, es milones, grátis, no hay nada. No, pero realmente la gente del sur... Tiene su... ¿El sur es precioso? No, y tiene su flow. Precioso. Tiene su flow internacional, pero es verdad. Hay pocas cosas que comer la cara hoy en día. Mira, yo creo que nuestra generación de humor, que está Carlos Sánchez liderándola como el rey, que se he coronado como el rey. Ya hay que quitarle eso a Carlos, ya, Carlos. No, vamos a morir siendo el rey. Está viejo. Vamos a morir siendo el rey. Sí, está viejo, ya está bien, y calmo. O sea, se puso un plan, primero que me puso un plan de la cabeza y lo perdió de nuevo. Uno de los primeros que vino aquí a Entre Tragos y la pasamos bastante chévere. Sí, porque Carlos es una estrella. Una estrella. Es mi hermano. Pero ustedes son un grupo muy selecto y es muy difícil penetrar. Yo creo que cuando... O sea, de afuera hacia nosotros pertenece. Sí, pertenecer a ustedes, porque incluso hay que hacer talleres para poder estar. Y eso lo cobra Tomás. Sí, pero no con un requisito, no. Pero no es que hay que hacer un taller para tú poder hacer stand-up. Lo que pasa es que es como que tú quieras, como que alguien quiera venir a actuar. Y te diga, méteme en esa obra. Y no tenga ninguna técnica de actuación, ¿no? Que no tenga ni siquiera, que no tenga conciencia escénica. Que no sepa dónde. Que no sepa el tema de darle la espalda al público, el tema de las luces, el tema de la mirada. Es lo mismo. Entonces, en el stand-up hay técnicas. Hay libros, lo que tú lo puedes hacer leyendo. Pero también hay técnicas básicas. Una regla de tres. Por ejemplo, él puede comenzar en stand-up. Una regla de tres. Tal vez él lo implementa. Puede ser que él la haga. Pero él no sabe. No tiene la conciencia de eso. Una regla de tres. Entonces, si él no lo sabe, no lo puede explotar. ¿Entiendes? Entonces, no es como que es un prerequisito. Tomás hace noche... Noche... Y tú vas, aunque tú no has hecho el curso. Ahora, si tú haces una porquería, tú no puedes decir que mañana hay que tomar. Toma, dame una flecha. Hay gente. No, hay gente. Toma, toma. Toma, dame una flecha también. Toma, sí. No. Y pasa que hay gente que tiene público, ¿verdad? Ajá. Que tiene público, que mueve gente. Pero tu show es una mierda. Y ahora que le estás pasando tan bien en este video, te invito a que vayas a Max Ferretería. Te dejo el enlace aquí debajo para que puedas disfrutar de todo lo que tiene Max Ferretería. Recuerda que en este país absolutamente nadie vende Max Barato que Max Ferretería. Ha pasado. Es muy difícil penetrar. Es lo que te digo. O sea, porque fíjate que, por ejemplo, en el caso de Richard Douglas y Víctor Reyes, ambos... Y cuando... ¿Y cómo es? Sí, ellos fueron y solicitaron hacer una presentación en el stand-up, en Combo, y creo que le dijeron que había que pasar por ese taller, como que había que hacer una... Pero Víctor Reyes ha presentado pilas de veces, yo voy a presentar pilas de veces. No, ha hecho entrada con un... No, Víctor Reyes. ¿O fue en casa de teatro? En casa de teatro, seguro. Ellos quedaron peleados ahí. ¿Y nunca se llevó a presentar ni cómo? Sí. No, no. ¿Juraría que sí? No, le dijeron que no. Tomás le dijo que no. Pero eso yo no voy a discutir con Tomás. Yo lo que quiero saber es por qué están cerrados. Yo no lo siento así. Yo creo que tú quizás tú lo veas así de afuera. Es como quizás nosotros tenemos una percepción de ustedes, que también la vamos tal vez... Y digo ustedes, no es de que para dividirnos, pero hay una división muy marcada que es generacional. Que por más que nosotros quisiéramos, somos distintos. Pero bien, el punto es que yo creo que no hay ninguna... No es difícil entrar. O sea, yo creo que hay gente que no ve haciendo algo, cree que es fácil y quiere hacer y entiende que puede hacerlo. Yo tengo un show completo ya escrito. Yo digo, ¿en serio? ¿Tienes una obra de material? Sí. ¿No te lo probaste? No, no, no. Con mi familia, que yo hago vaina, yo hago chel, yo hago coro. Yo puedo hacer un show. Y yo quisiera que tú más le dieras fecha. Nada más para ver la reculada que se van a hacer. Ay, pero no te lo puedo saltar. Porque hay gente que no paramos en un escenario y comenzamos a... Ellos creen que no hay nada prescrito. Prescrito. Hay una línea, hay un guión que nosotros escribimos. Hay prescritos improvisados. Se improvisamos mucho también. Se improvisamos mucho, sí. Sí, sí. Yo he visto... Ustedes, a mí me encanta mucho porque cada vez que tengo la oportunidad de ir, me suben, aunque sean cinco minutos, yo lo hago con mucho gusto. ¿Tú improvisas mucho? Que yo duré mucho tiempo siendo el stand-up, el... El mejor comediante del... No, el telonero de todos los artistas que traía Cesarito Suárez. ¿Ven a aquella del opening? Sí, entonces yo... Una potencia dominicana. Yo antes lo hacía con vestuario, pero un día se me quedó el vestuario, estaba en otro lado. Y salió Filipe Rodríguez. Y entonces tuve que salir con un saco y corbata y me dijo, monstruo, no vuelva más con los personajes. ¿Rompiste aquí? No, pero una vaina. Yo tengo la sensación de que tú, como Filipe Rodríguez, yo siento como que, como comediante, de comedia pura, yo siento como que tú no te has dado como que... no te has explotado tanto. Sí, pero yo sí. Pero no como por el guachi, como José, los otros borrachos, pero como que tú, 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 tú. Sí, pero lo que te quiero decir es que es como un poco incómodo llegar porque, por ejemplo, en el caso de Holguín, que se ha integrado muy bien junto con ustedes. ¿Lo hizo? De la generación... Al Dway, sí. Al Dway. Sí, Al Dway, sí. Al Dway, está en Nueva York, en Nueva York. No, yo le he abierto varias veces allá a Corleone, le abrí, tuve la oportunidad de abrirle... ¿Tenés que te invito a mi show? ¿Tenés que te invito a mi show? Bueno, acá, yo siempre... Yo he visto tu show dos veces. Te voy a tirar, te voy a tirar. Ah, pues yo... El uno, el que... Yo he visto uno dos veces. El mismo show dos veces. Dos veces. Sí, porque yo he entrado... Tú a la raíz, me entregarás. No, me siento ahí tranquilito porque a veces es mejor así. ¿Cuál es tu opinión de los comediantes de la nueva camada? De esta generación de esta... Pero que tú me estás entrevistando a mí. No, 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 pero yo siempre he pensado que es una maravillosa generación que además ha dado un toque diferente y que tiene una expectativa de triunfo muy asegurada. Yo lo que sí pienso que es un poco difícil para ustedes, que yo no tengo que meterme en eso, yo me tengo que meterme en eso. ¿Por qué es difícil para nosotros? Porque es difícil para ustedes lo de los shows fuera de la estructura. Es decir... Toma, pero ayer, ayer, antes de ayer estaban en Puerto Plata con 400 gente los muchachos. Vamos, está muy bien. Es lo que te quiero decir. En Punta Cana, soldado. En Malrón. Vamos a ver. En Santiago, soldado. En Baní, soldado. En Banahona, soldado. ¿Qué es? ¿Qué es lo que tú quieras? Pero mi amor, déjame explicarte nuevamente. No es de cuando van acelerando a un sitio específico. ¿Qué? Es llegar a una actividad de, digamos, de una empresa que no sabe que ustedes van ahí. Ah, ya. Ahí se les pone un poco más difícil, ¿no? Sí, más difícil. Es más difícil porque los personajes son muy atractivos. Sí, los personajes, por lo que ustedes han venido trayendo, los personajes de ustedes salieron en televisión, son más populares. Exacto, más populares. Lleguen un poco popular, tú sabes. Pero obviamente, cuando la gente va a ver stand-up, va con ya la percepción hecha de que va a ver stand-up. Yo voy a poner un ejemplo. Es diferente. Yo voy a poner un ejemplo. Llevo todo el tiempo. Yo voy a ver que voy a ir al cómic y tengo que buscar a un ladito. Dios, toma, déjame el tema que se hace. Gracias a Dios, sí. Cuando salió el moreno venezolano. Un estrella ese tipo. Durísimo. Sí, me encanta ese tipo. Durísimo, el pana rompe feo. Tengo una mala experiencia con él, pero después te voy a hacer otra cosa. El pana rompe feo cuando se presenta. Cuando él sale, me dicen, hey, sale tu competencia. Yo, no. No es mi competencia. El pana habla con acento haitiano y es el papel de un haitiano que es venezolano. Yo no. Yo soy Miguel de la Cruz. Una persona, un muchacho dominico haitiano que cuenta experiencia y habla con acento. Primero, por ahí empezamos y ya se divide. Pero el moreno venezolano es un personaje. Ahora, que a mí se me hizo difícil. Ay, disculpa que te interrumpí. Pero bueno, es para que la gente entienda. Yo cuando lo conocí pensé que él era haitiano. Fíjate que todavía seguimos hablando y él sale de la entrevista. Él se sale. Y él sale y sigue hablando como haitiano. Y yo le pregunté, le digo, pero no tienes mucho tiempo. Pero habla muy bien. Y el pana es brillante. Hermano, yo me llamo Joel. Sí. ¡Va a seguir, hermano! Es un personaje, es un personaje. Muy bien hecho. Es un personaje. Él es durísimo. Y yo siento que el moreno venezolano se hace como una especie de mix entre lo que hace esta generación y lo que hacemos nosotros. Él lo mezcla, lo combina perfectamente. Él hace esa conjugación perfecta. Hicimos un show junto, él y yo. De moreno a moreno. No, porque en verdad se me olvidó. Iba a decir que de ilegal yo. Ese fue otro show. No, hicimos un show. Hicimos como tres presentaciones. Y el pana se paraba a hacer stand-up puro. Paraba ahí haciendo stand-up con sus personajes. Y él hacía las dos cosas. Lo que te quiero decir es como que, tanto de la pasada generación como la actual, yo creo que la anterior quizás, creo que debería quizás reinventarse. Porque por ejemplo, el hermano de Fausto. None. Samuel. Samuel. Samuel, Samuel Mato. Un saludo para Samuel. Un saludo para Samuel. Si tú hablas de Samuel, tú dices, el hermano de Fausto. No sirve para nada. Eso nada más es el hermano de Fausto. Un saludo para Samuel. Un saludo para Samuel. No sirve para nada. No sirve para nada. Eso no sirve para nada. Él hablaba que él decía que él no reconocía a una persona que no se vestía, que no se desdoblaba como humorista. Lo que dijo Sierra cuando estuvo aquí con nosotros. Que no lo considera como humorista. Bueno, es que es otro estilo de hacer humor. Fíjate que. Entonces, lo que hacen en redes sociales. ¿Cómo lo podemos considerar? Son categorías. Entra dentro de la categoría del humor, pero tiene un... También son humoristas, entonces. Hay que ver el contenido. Las cosas han cambiado mucho. Y ahora hoy día, cualquiera, porque hay un tipo que a mí me encanta, que es uno que es plomero. No se vale. ¡Fwap! ¡Ah, Fwap! El Fwap, sí. Alí vienen, alí vienen, quién vino, quién comió. Al final esta gente, loco, tienen un público. Sí. Y le llevan humor y hacen reír a la gente. Sí, la gente. Ahora, que me gusta, que me hace gracia. No, tal vez no. Pero tienen un público. Tú sabes, yo vi uno, a mí yo no sé cómo se llaman. No me he preocupado, pero tengo que buscar la forma. Esa es la manera de la forma. Yo estoy explicando. Bueno, mi amor, es que esto es para eso. No, es que para eso le queda adorno, nada más. Fíjate que yo te iba a decir, que yo no me he preocupado por saber cómo se llama, pero hay un muchacho que a mí me parece que, bueno, yo no soy nadie para categorizar, de poner categoría ni nada de esas cosas, pero meterse debajo de un moreno, abierto con las piernas y que tumbaba en los pelos de, no sé, uno que sale en las redes sociales. Estaba cortándole los pelos de ahí, con una toalla, una más, y el tipo, pum, 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 de una galleta, una cosa, le da golpes a todo el mundo. No sé, o sea. Hay gente que por sonido ahora mismo. No sé. Hay gente que por sonido ahora mismo, están haciendo muchas cosas. Bueno, pero que si así es que no ha llegado, o sea, que no se le ha dado porque no es gracioso, no es, no es, no, no funciona, a mí no me funciona. Ahorita me comen la gente aquí en este mismo programa, ahorita me acaban y dicen, oye, este viejo hablando disparate. Lo de las redes sociales, ¿son o no son humoristas? Son humoristas, algunos. Estoy de acuerdo, algunos. Los que hacen una categoría. No, tiene que ser limpio, puede ser vulgar. Pero es que vulgar no. Pero tú eres uno de los más, de los más, de los más, de los más. No, yo nunca he sido vulgar. Mili, de los más, de los más plegios. Miguel, tú me lo vas a tener que demostrar en unos tribunales, tú lo supiste, ¿verdad? A mí nadie me puede demostrar, yo nunca he dicho una mala palabra en mi vida entera. Yo he usado mucho doble sentido, sí, eso. No, 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 nunca, 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 nunca. Ni hablando, ni... No, puede comprar y puede venderla. Te lo va a comprar. O puede ver, o sea. Te lo va a comprar. Miguel, yo nunca en mi vida he dicho una mala palabra en mi vida entera, en un show. Nunca, nunca, nunca. Un mamá esto. Un coño puede ser que lo haya dicho. Un mamá esto. No, 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 nadie. Un RPCS. No, 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 no. Nada de esa vaina. Yo no digo mala palabra en un show, no me gusta. Ahora, eso sí. Cuando tú me te dejo a chivar. Es otra cosa. Es otro, ese otro. Pero ese es el personaje. Félix, pero, ok, para ti, ¿esta generación está viendo más dinero que la anterior? Sí, claro que sí. Yo me sorprendí porque tú sabes que yo hago los... Esto es una confesión. Dale, dale, dale. Tú sabes que yo en diciembre me da un poco. Y yo hago mis chocitos, mis cositas y... Tengo todos los comediantes. Ah, yo quiero a Ariel, que a mí no, tú sabes, yo llamo a Ariel. Yo digo, quiero uno de los estandos. Digo, mira, ahí está Corleone. Tengo a... ¿Cómo se llama? Pulseo, que es de los míos. Tengo a Miguel, a Miguel, el haitianito. Así que... ¿Qué decimos? ¿Qué decimos? Sí, el haitianito. Tengo a... A... A Stalin. A Stalin. Yo no tengo todo esto. Pero mentira, yo no tengo ningún... No, voy a preguntar. Yo voy a llamar y voy a preguntarle. Pero cuando llame y me dijeron el precio, yo dije... ¿Qué? Yo dije, pues yo no cobro ni la mitad de eso. No, yo pensé, pero... Yo cobro por ahí, pero... Porque yo tengo muchos años, ya, tú sabes. Y yo tengo un show que... En parpleado y esas cosas para decirte. Está preparado para eso. Está bien. Tú rompes. Está bien, porque ya eso, ya la gente lo sabe. No le tiene el precio. No te eches loco. Dale, dale, dale. ¿Seguro? Oye, entonces, dime de eso. Cuéntame de eso. De cómo... De cómo... ¿Por qué es tan caro un estandos perro ahora mismo? Pues, digo, los famosos. Porque tú eres de los famosos. O sea, están tú, Stanley, está Ezebulle, está Ariel, está Pablo Sánchez, Pío, el vaina, Pío. Estuvo aquí con nosotros. Es una estrella. Pío duro. Yo ese tipo... Yo lo amo. ¡Yo lo amo, está loco! ¡Yo lo amo, ese tipo, Miguel! Pío, habla y tú te ríes. Pío, piéntame. Yo lo he visto tres veces. Está loco, ese pana. No se note mucho. Está loquísimo, pío. A veces voy y los saludo, pero... A veces me voy... Antes de que se acabe, me voy. Porque soy... Porque soy un apoyador de ustedes. Porque... Gracias. Quiero que sepas... Estoy hablando demasiado. Me dijeron que no hablaban mucho. Bueno, pero... Tú sabes que entre los grupos de los comediantes de la otra generación... Los gremios, los gremios. Los gremios, esa cosa. Ustedes lo maltratan. ¿No lo creen en el grupo de los gremios? Yo me salí. Yo soy el admirador de ustedes Usted lo sabe, ¿verdad? De todos Cuando tuve la oportunidad de ir a Open Mix Se lo dije y lo he mantenido siempre Creo que es una excelente generación Que se ha mantenido y que ha sabido compactar Que ha hecho lo posible Para que funcione Fíjate que tú no eras de la guagua No, yo soy la generación después de la guagua Porque está Carlos Sánchez, la guagua y nosotros Básicamente hay tres generaciones de humor Ahora mismo en cuanto a stand-up Ya estamos, se está creando la cuarta ahora mismo Que son ya lollinitas, nanitas De Miley y ese corte Yo creo que tenemos la bendición y la suerte En verdad se gana muy bien A veces yo no lo creo ¿Cuánto me va a pagar por pararme 30 minutos a hablar? 80, piden ustedes 100 Deja de dar los códigos 120 Ustedes son unos frecos Pero hasta, pero Fausto cobra 100 Pero lo paga la gente La pregunta tendría que hacer es ¿Por qué la gente lo paga? ¿Pero por qué la gente lo paga? Esa es la pregunta Porque además Yo creo que es una forma Para mí una forma de medir ¿Cuánto vale más que Fausto Mata? No creo eso ¿Tú vale más que Fausto Mata? No creo eso ¿Tú crees que Carlos Sánchez vale más que Fausto Mata? Sí No creo que no fue bueno No fue bueno Carlos Sánchez vale más que Fausto Mata Por mucho Pero haciéndolo ¿No hacéis más de 20 películas? No, pero si es como haciéndolo ¿En qué género? ¿En qué género? En todo En el stand-up Porque Fausto hace stand-up Cuando tú hace stand-up Cuidado En stand-up que él hace Porque no hace personaje Cuando hace los shows Yo estuve con él en San Martín Y él hace stand-up Yo entré con personaje Tú no puedes decir que Carlos Sánchez ¿Para que se para ola? No Fausto tiene una rutina durísima Y hace rap y vaina Fausto es duro Yo te digo que no sea duro Pero no puede cobrar Carlos Sánchez no puede cobrar Pero es que el que determina Este es el libre mercado Quien determina Cuanto tú vale el público O sea, ¿tú crees que Carlos Cuenta más que Fausto más? Es que está demostrado Es que ya Carlos Cuando Carlos cobraba 100 Hace mucho tiempo Quizá cobraba 100 Yo pensando Si nosotros estábamos por ahí Carlos Sánchez era todo nuevo Atrás de un rato Con eso Nosotros estábamos en 10.000 Y 15.000 pesos Carlos Sánchez Con eso O sea, la pregunta mía es Si tú a una empresa le dices Te voy a dar a Carlos por 150 Digo, a Fausto por 150 Y te voy a dar a Carlos por 200 ¿A quién tú crees que la empresa Te va a llevar? A Fausto Mata A Fausto Mata El más famoso Pues ya No, pues ya Ya no, pues es más famoso Ya Pero entonces la cuestión Es la siguiente Entonces, cómprale un show a Fausto Y mételo en el pabellón En el pabellón, no En el pabellón que está aquí Dios mío, en el olímpico Dios santo De la fama De la fama Ah, no, en el de boxeo No, el pabellón de la fama Creo que decimos Que alguien compre los dos shows ¿Cuál tú crees que se llena? ¿El de Fausto? Ya, pues ya No, tú crees que se llena más de... No, pero ya No, no Yo me lo pongo No, no Yo hice una pregunta Yo estoy equivocado Yo estoy creyendo que Carlos es un tipo que... ¿Qué? Muy bien Está muy bien Excelente Mejor Ese tipo es una estrella Mejor Ese tipo es genial Ese tipo es genial Y lo vi haciendo el de los papás Lo he visto en todos los shows He visto muchos shows Muchos shows Pero pienso que todavía Para la gente común, corriente Para los que pagan una entrada Fausto Mata sigue siendo más potable Es que Fausto es más popular Y la gente paga por bien No, Fausto es más popular Tal vez que Carlos Que lo conoce más gente Y más del público popular Nosotros El stand-up Porque esa es la ventaja que tiene No la ventaja Es una cualidad que tiene el stand-up Nosotros estamos en un público Que es de clase media alta ¿Por qué? Por lo que implica Tú ir a ver un show de stand-up Y te explico Que lo viví en persona Cuando yo comencé a hacer stand-up Que yo comencé a invitar A mis amigos de San Luis Para que vinieran a ir A una caja de teatro Y a lugares así Que decían Mira Vamos a poder volver a un show ¿No? ¿Qué pasó? Mira Son mil de gasolina Somos cinco Hay que buscar fulano Echarle mil de gasolina Dale quinientos pesos a él Daba mil quinientos Era cerveza En ese momento Cotaban cientos Cien pesos Creo que eran En el caso de teatro En ese momento Una presidenta normal Cotaba como setenta Setenta Por lo que yo veo Una pequeña Nosotros nos vemos Una 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 Sobra Nos dieron un chingo De longanita con tostones Por doscientos cincuenta pesos Cuando ellos comenzaron a sacar cuenta De todo lo que implicaba gastar Si no compraron la boleta Se contaban como quinientos pesos En ese momento Y ellos dijeron No podemos ir apoyando Te apoyamos de aquí Ya tú sabes que te queremos Que te apoyamos Entonces El stand-up Tiene un público Loco Tú vas a un show Y tú Lo mínimo que tú vas a gastar Son mil pesos Lo mínimo Tú vas solo Y lo mínimo que tú vas a gastar La gente no va a querer coger para allá Porque Es el público Porque yo no pago la entrada Tú no pago la entrada Y tú no compras un trago De quinientos tal vez Pero Un trago ¿Cuánto cuesta un trago? Una entrada Anda entre setecientos Ok La mamá para pasar un quinientos pesos Mil pesos Ah mil pesos Mil pesos Yo los tiempo Como mil pesos Tú tienes ya mil pesos abajo ahí Tú vas solo Entre un trago Y picada una avenita Y hay mil cientos Tienes cientos pesos O sea Tú no puedes salir a ver un show de stand-up Con menos de dos mil pesos No hay forma No hay forma Tú solo Y si tú no con unas evitas Fácilmente te tienes que contar Con cinco mil Imagínate Tienes cientos El diablo Y un traje O nada Tú vas a estar donde está Tú vas con unas evitas Y tú te agatas El sueldo fácilmente La quincena Y ustedes van a insultar a la muchacha también Porque le dicen de todo Hay compañeras que se las llevan Hay compañeras que se las llevan Y tú tienes como tu flow Tú bailas Las mujeres si no te llueve A mí se hace difícil Está lloviendo ¿Ya no? ¿Ya te casaste? Sí, comprometido No, pero comprometido no vale Si has casado sí Pero comprometido no vale No te he casado No te he casado todavía ¿Estás casado? No Es que vino a ver No dejaba a su marido todavía ¿De qué? Porque a mí era un hombre serio Pero por favor A mí sí A mí sí Los mujeres son demasiado duros Hay tigres Que agarran Le compran la cena Pasan la caleta y pa' su casa Hacen todo Y un comediante Que la hizo rey Se la lleva Es que es donde cae una sonrisa ¿Qué? Ey, Philly Tienes que ser triste Ey, tienes que ser triste Tú me giras de vista Y tú ves la comedia Sale con el comediante O sea Tú le dices El tiempo va todo Y se va con el comediante Está difícil Miguel, ¿cuál es el chiste Que a ti siempre te funciona En tu rutina Cuando tú dices Oye, me estoy quedando bajito Vamos Yo creo que Ha sido diferente Estaba en mi vida Porque creo que te pasa Que uno se jalta de rutina Aunque la gente te la pida Y tú no quieres hacerla más Cuando yo hablaba mucho Del tema haitiano Mucho, mucho, mucho Vaina de mi mamá Cuando yo contaba Vaina de mi mamá Vaina de los caipí De los morenos Que se yo Que eso Rompía de una Actualmente Hay una rutina que yo hago De Santo Domingo Esto, loco O sea, eso es Perfecto para abrirlo La gente conecta De una Porque yo me aburro Yo digo que Cuando te estás cayendo De la rutina Que tú dices Ok, que yo la cojo Tienes que decir Déjame coger esto Porque tú sabes Que uno quiere Su haz bajo la manga Ahí Una, una Ya se cual ya Yo tengo una Que esa no falla Que yo cuento Yo tengo un personaje Ficticio Un amigo ficticio Imaginario Se llama Boabalé 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 Que significa Paro de escoba En español Boabalé Es como que Ese amigo mío haitiano Que le pasan Todas las desgracias Que tú te puedes imaginar Todas Yo tengo un chiste Que no lo voy a contar aquí Obviamente Pero Claro que yo Que ese chiste El público termina arriba Y ahora te voy a hacer Una pregunta muy en serio De interrumpirlo Dale Pero es que están en serio Sin miedo Los haitianos ¿Cuál es de ellos? Ya no En general Los amigos tuyos Que te conocen ¿No se sienten mal Cuando tú haces Ese tipo de rutina? No, no Yo pensaba que sí antes Yo juraba que sí Pero no En verdad no Porque fíjate Que mi humor El que me sigue O conoce mi trabajo Yo cuando Hago stand-up Cuando hago humor Yo no digo Como que Los chistes en general Regularmente son de mí Yo digo que Las cosas Me pasaron a mí Yo no ando diciendo No, porque los haitianos Que cuando un haitiano Viene a la República Dominicana No, no, no Yo digo En una ocasión Por ejemplo Yo salto Yo digo Por ejemplo Estoy yo sentado Y de repente Yo veo Que un venezolano Comienza a correr Yo como haitiano Sigo a un venezolano corriendo Yo sé que tengo que correr también Yo voy y pregunto después Porque estamos Los de las mismas condiciones Yo cuento la cosa siempre El primera persona de mí Como que me está pasando a mí No digo No, porque había un haitiano Que había un venezolano corriendo Es diferente ¿Entiendes? Es diferente Porque cuando yo veo La gente siente permiso Para reírse Sí, porque pasa con nosotros también Por ejemplo Yo estuve hace un tiempo En Puerto Rico Haciendo una ¿Qué vino? No, hace mucho tiempo Cuando yo viajaba Mucho a Puerto Rico ¿Cuándo era la visa de trabajo? Sí, cuando vivía allá Tenía La condición De que era dominicano Pero aunque yo estaba legal Había muchos dominicanos Ilegales en la época En que te estoy hablando Y me pasaba igual que a ti Que mucha gente decía Este vino a denigrarnos Y yo no fui a denigrarlo Yo decía Las cosas que podía pasar Porque las pasé En algún tiempo O conocí a gente Que le había pasado Pero es muy difícil Porque bregar con lo de Ese tipo de cosas Es complicado La gente es muy sensible Últimamente Sí, y sobre todo Cuando empieza la gente A sentirse como que Yo soy el que estoy afectado A mí me afecta Hay mucho Hoy en día Dicen la generación de cristal ¿Tú perteneces a la generación de cristal? Sí, pero yo No, creo que es la que vino Después de mí Pero yo creo que No es que hay una generación De cristal como tal Yo creo que no es que Hay una generación De cristal como tal Yo creo que ahora Las generaciones de ahora Son más conscientes Por ejemplo Tú andas y agarrabas Y tú te burlabas De todas las minorías Tú decías que había un gay Que le agarraba Y el truncito Y papá Y él no lo agarraba Y decía que Hay un chiste Si se lo escuché Primero lo escuché Fajo Chijocha Que era de que Había una cumbre internacional De mujeres Esposas líderes del mundo Llega la La esposa Del presidente francés Del primer ministro francés En ese momento Y dice Estamos aquí Para cambiar Para reivindicar Los derechos De las mujeres Por eso Yo a mi marido Cuando llegué Le dije Yo no voy a lavar El primer día No vi nada El segundo día No vi nada Porque el tercer día Vi a mi marido Lavando Y todas las mujeres De todo La norteamericana Esposa del Presidente norteamericano Yo Lo mismo En nuestro país No tengo acento americano Y se nota Hablar Hablar Así Hablar Hablar Nosotros No sé Bueno La norteamericana Comienza a decir lo mismo No que mi marido No voy a planchar Porque quiero reivindicar Nuestros derechos El primer día No vi nada El segundo día No vi nada El tercer día Mi marido Estaba planchando Ocurre Que era dominicana Yo le vi a mi marido Lo mismo Ni voy a lavar Ni voy a planchar Quiero reivindicar Nuestros derechos El primer día No vi nada El segundo día No vi nada El tercer día Comencé a ver Pero está promoviendo Una violencia De una forma tan explícita Que tú dices Loco Tú estás validando Esa generación No queda de cristal Es que dice Loco Tú estás reproduciendo La maldita violencia Yo no me voy a reír De esa fucking vaina Porque es una vaina Que me parece denigrante Me parece que está mal Y esa generación Denuncia Y está como más empoderada Creo que es eso Yo no me voy a reír Pero es que es un chiste O sea Tiene que haber un chiste Tiene que haber alguien Oprimido Bueno Los chistes funcionan Desde cuando yo conozco La estructura orgánica De un chiste Es de alguien Que es opresor Y termina siendo oprimido Y es así como funciona El tesis de grado Se llamó El humor El humor Yo tengo un maldito loco Trabajador social Pero espérate ¿Cómo se llama esa materia? Trabajador social De la universidad Trabajador social Trabajador social Porque tú trabajas En una institución Sí No la mención No la mención No la mención El humor Oye El humor Como mecanismo De reproducción De los estereotipos De género El humor Como mecanismo De reproducción De los estereotipos Tenía otro título Malalgo Un año Y te la vaina Pasó otro Y para ti ¿Y qué es lo que Había de analizar? ¿Cómo primero Los humoristas Hacían chistes Racistas Cenófocos Y todo eso Y la idea era A ver ¿Tú eres consciente De lo que tú estás diciendo? ¿Tú estás consciente De lo que tú estás diciendo? ¿Y si tú estás consciente? ¿Tú crees que es la única forma De ¿Tú crees que cuando tú haces humor Tú promueves alguna ideología? ¿Tú crees que tú promueves algo? ¿Tú crees que con el humor Se hace política? ¿Tú crees que con el humor Se mueve gente Para que crean o piensen De tal o cual forma? ¿Tú? ¿Tú crees? Sí, claro Sí No, no, no Claro El humor es el canal Más rápido De entendimiento De la gente Cuando tú te vas A los datos bibliográficos Hacia atrás A los antecedentes Hacia atrás Desde el principio El humor se utilizó Para La La El proletariado Vulgarse De cosas que sean Los burgueses Para representar Con sátiras A través de sátiras Muchísimas cosas Que sean los burgueses Pero claro Es que siempre El humor político Que ha existido siempre Como un enganche En nuestra sociedad Ha sido una de las cosas Más importantes Que ha tenido Natizazo Por ejemplo Natizazo Un genio De esa vaina Natizazo Borbuna La esquina imaginaria Todas esas cosas Son parte de la estructura Y promovían Y movían Una ideología política Entonces si el humor Puede promover Una ideología política Pues entonces Puede promover La xenofobia Puede promover La homo O sea Que tú no haces chiste De nada de eso No Lo que estoy diciendo Que si lo que tú Estás haciendo Tú no eres Porque para mí Es un tipo de persona El que es consciente Por ejemplo Yo puedo ser consciente De que un chiste Que estoy haciendo Es machista Soy consciente de ello Estoy haciendo conscientemente Ahora Cuando yo soy Un alienado Que está simplemente Repitiendo Que está simplemente Haciendo algo Y no sé Lo que estoy haciendo Esa es una cosa Ahora El que tenga el medio El que sabe Lo que está reproduciendo Y lo sigue haciendo Si hubiese sido Una revolución Entre ambos países Tanto Haití Como República Dominicana ¿De qué lado Tú estás Depende de donde yo esté En ese momento Si tú eres República Dominicana Seré chico Soy dominicano Esta mierda Me quedó Con una pregunta Ya Esa es una pregunta Estúpida Tú Yo mismo No sabía Que me iba a ser Estúpida Hay gente Que quiere que pase Hay un grupo De políticos Que le excita Y mojaron Y mojaron Por eso Porque lo hice Para ver Hay gente ¿Qué va a pasar? Primero Haití no tiene recursos Para eso Para empezar De entrada Es verdad Haití no tiene recursos De guerra Loco O sea Haití no puede Hice un pleito Como República Dominicana Imposible La gente que piensa Que Haití se quiere Que la con República Dominicana Es una mentira La razón por la que Los haitianos migran A República Dominicana Es la misma razón Que los dominicanos Migran a Estados Unidos Y Puerto Rico Era una razón Por necesidad El haitiano Si tuviera todas las condiciones Buenas para quedarse En su país La mayoría Se quedara Un grupo saldría Como pasa en todas partes La migración Es un fenómeno Que es Inherente al ser humano Yo he sido maltratado Por eso ¿Por la migración? Sí Un migrante en otro país La pasa feo No porque yo he estado En muchos otros países He vivido y he trabajado He vivido la discriminación He vivido toda esa Y esas cosas son O sea Es ser Migrante Migrante Pero no solamente eso Migrante sin papeles Como me ha tocado ser Que no es el mismo No es fácil No es el mismo Yo te lo digo porque yo sé O sea yo sé Y la gente sabe porque yo digo Y también como profesor Que estuve en tres universidades No me llamo No me llamo Yo tuve la idioma Y tuve en otros lugares Y esas cosas No es fácil Porque siendo profesor Se ven como El dominicano Hay que llevar un trabajo Al dominicano ¿Qué es lo que busca Ese tipo aquí? Solo un invasor Tú vienes a quitarlo Como que el tipo No está en capacidad Porque él es De otra De otra estirpe O sea no funciona Para mí No es un ser humano Pensante No es un ser humano Con conocimiento No me puede enseñar nada Porque él es de República Dominicana No sé O sea Es difícil Bueno Lamentablemente Los pueblos Yo creo que cuando Un pueblo No se conoce Cuando un pueblo No sabe quién es No tiene identidad Pasan cosas como esa Que tú andas repitiendo Y diciendo Ay no quieren invadir No quieren invadir O sea la primera cosa De las primeras reglas Que tú tienes que tener A la hora de invadir Un pueblo Es que ya sean los invasores Los colonizadores Tienen eso Tú tienes que expropiarlo De su cultura Sus creencias Ellos creen en el Dios del Sol Tú tienes que traer tu religión Y fue lo que hicieron Los europeos Tienen que quitarle su idioma Tienen que quitarle El tuyo Es este idioma Que se va a hablar ahora Y por último Tienen que coger a alguien Que pertenezca Entre ellos A que sea Tu mano derecha Porque no hay algo Más opresor Que un ex oprimido Cuando un oprimido Tiene la oportunidad Se identifican Con su opresor Hay gente que tú No hay un chino de poder Y desde que se ven Con un chino de poder Opriman al otro Hay gente Tú llegas a lugares Y gente que sabe Que tú eres dominicano Son dominicanos Y yo tengo que decirte Lo que te hacen a veces Ay Dios mío Nos hemos ido como En una Pero Oye No pero te voy a decir Porque me ha pasado también Yo tenía una amiga Que me dijo No yo Ella trabajaba En una En el En el Recibidor De una línea aérea En el counter De una línea aérea Ella me dijo A veces llegan Gente Yo lo veo Que son latinos Le digo que no hablo En inglés Que no hablo En español De maldad Yo decía Pero como es posible Pero tú eres dominicana Sí Pero yo le digo Porque que vienen Gente que no tiene como Yo no Yo no podría No podría Pero obviamente Cada quien Cada cabeza Es un mundo Cada ser humano Es diferente Yo no puedo llegar a un lugar Y ver Un animal Una persona Que tenga una situación Y yo no detenerme A pensar O a intentar hacer algo Por eso Tú me viste Yo llegué con una cajita Eso es lo que te iba a decir La voy a buscar Chamo Nos vivimos aquí Porque tú sabes que estoy a lo loco Ya te vas a buscar una cajita Ay Dios mío Pero déjame Yo he venido Con Miguel Me ha venido Aquí Tú echa tú Yo no me voy a llevar Eso Ey Yo no me voy a llevar Yo no me voy a llevar Ya Hay muchas palomas Pero parece que Miguel Esta paloma Él la encontró en el suelo Y él la trajo No podía volar No podía volar Una serie de cosas Y entonces A mí me sorprendió Y dije Él viene con una caja Pero no sé para qué Supongo que es un regalo No voy a tener que quedar Con la paloma Gracias Cuida la paloma Y sálvala Bueno señores Esto ha sido impresionante Muy bueno De verdad Me ha pasado muy bien Ojalá que ustedes también Lo disfruten tanto como yo Una vaina exquisita ¿Nada? Vamos a ver Otro trago Vamos a ver Vamos a ver